SIRIO RIO DJ Dinis SIRIO RIO Sala, Sala Lo que cría te equivocala que la No es mi ch Si no, no es mi ch DJ Dines Dramar Darla para Tu cojo te arroba tu tequia Deja que eres jarto Si ve y te voy a Tomarte que te cortes Te arroba tu teña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!